Pues buenas tardes a todos, soy TraxMesset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso volvemos con los diarios de desarrollo de Europa en el 6.4, que puedo decir que el de la semana pasada ya estuvo guay, vale, o sea el de la semana pasada ya trae cosillas que habría que comentar, pero con el de hoy entramos en una nueva era y sinceramente me quería esperar hasta septiembre para volver a la normalidad con el canal, pero bueno, entre que queda poco y que el amigo Alejandro Luque pues me ha puesto un tweet diciendo cuando sube vídeo de una puta vez básicamente, pues vamos a hacerlo y aprovechando con este anuncio que es bastante guay, el diario desarrolló de ayer de Imperator Romén no estuvo tan bien, pero si queda alguno pues curiosillo que lo traeremos más adelante, en fin, tenemos ante nosotros el anuncio de un nuevo parche gratuito, de una nueva actualización de contenido totalmente gratuita para aquellos que tienen su haber, en su, bueno, compra de Europa en el 6.4 y es que viene o es anunciado el parche 1.10 29.29 Manchu, que si no me equivoco va a sustituir al 1.27 que era el de España, si no me equivoco, a ver, vamos a echarle un vistazo rápidamente, exacto, es el que salió junto a Golden Century, así que bueno chicos, se acaba esta época de leer España todos los días a la hora de jugar al Euro con el 6.4 y bueno, pues vamos a pasar a tener Manchu. Entonces diréis, Tracks, pero el siguiente parche no iba a ser la gran actualización europea, la mega expansión que iba a llegar el año que viene, es así, el siguiente gran parche con expansión, acompañado de expansión será ese, pero vamos a tener previamente un parche gratuito, que en principio pues solo iba a traer la actualización al 64 bits del juego, que ya hemos visto en el Jesperum 4 y en Stellaris, y que bueno, está por llegar a, bueno, el Cruiser Kings 2 creo que fue introducida también. Y que solo falta llegar a EU4 y en principio era el único que iba a traer este parche, pero al final Paradox y bueno, los creadores de contenido, los diseñadores de contenido como el Dev Neont, que algunos lo conoceréis o suena, pues han decidido al final que tenga una serie de contenido gratuito acompañando a esta actualización a los 64 bits. Entonces, a nivel técnico, por así decirlo, lo más relevante es esa actualización a los 64 bits, es decir, que el juego técnicamente empieza a ir un poco mejor y de cara al futuro, pues los desarrolladores cuentan con que los ordenadores tienen más capacidad para gestionar el juego, para manejarlo, o sea que es algo bueno, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y por otro lado, pues vamos a tener una serie de actualizaciones de contenido gratuito para Asia, ¿vale? El parche se llama Manchu, pero va a afectar prácticamente a toda Asia, principalmente a China, Japón, obviamente las hordas de las estepas. Bueno, no son hordas, son como los banners aquellos, ¿no? Como los señores de la guerra. Pero bueno, que en fin, que de hecho el otro día no estaban hablando Arce Gaming y Arce por Twitter, que justamente la nación de Ming está especialmente cheta en el juego y también lo mencionan por aquí los desarrolladores, que China, pues básicamente era una gran masa que estaba ahí, que apenas permanecía inamovible durante toda la partida y que, pues con los cambios que va a recibir en esta actualización, la idea es que no pase tanto eso. Es decir, que se introducieron un montón de mecánicas nuevas, se introducen cambios a mecánicas del Mandate of Given porque es importante y curioso, ¿no? Que mencionan también en este diario de desarrollo que mucha gente no se terminaba por comprar Mandate of Given porque decían, con lo estable que es la región de Asia en la que apenas pasa nada porque es Qing, perdón, China es súper dominante siempre, Ming, ¿por qué me voy a comprar esa expansión? Si me voy a aburrir ahí, ¿no? Y mucha gente no se la compraba, así que bueno, también solucían ese problema económico con este parche. Así que bueno, porque os hagáis una idea, por supuesto tenemos un montrazo de cambios de equilibrio y cambios de mecánicas, por ejemplo, nos hablan de dos nuevos rasgos para el emperador, que son como, que es humano, en plan cercano al pueblo, muy consciente de la realidad de sus habitantes y Petty, que creo que es como, como muy exquisito, ¿no? Bueno, que tendrán pues cada uno sus propias mecánicas, ahora la meritocracia tiene más decadencia base, en fin, hay un montón de cambios de equilibrio, pero bueno, a los que nos interesa más, que no nos interesa tanto el estado de equilibrio del juego, porque yo que sé, por ejemplo, no jugamos partidas multijugador, obviamente, a la gente que, pues de la, ¿cómo se llama?, de la Grand Campagne, etc., de la Matterhorn Community, obviamente les interesa mucho estas cosillas, pero bueno, a mí, por ejemplo, ya sabéis que me gustan más todos los cambios de sabor, y en ese sentido, pues es muy bienvenido este parche, porque van a ser introducidos un montón de nuevos eventos, un montón de ideas nuevas, de cadenas de eventos, en fin, más sabor para la región, que es más que bienvenido, ¿no? Dice que se han diseñado dos nuevos eventos muy, dos nuevas cadenas de eventos muy impactantes para golpear el mundo chino, y aquí podemos ver, echar un vistazo a algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el protectorado de Yunnan, que nos permite establecer un protectorado, o decir que el Terán no se va a fracturar, un evento relativo a la pérdida de control del estado chino en el sur, podemos poner gobernantes más autónomos, o igualmente decir que no se va a fracturar nuestro país, recordad que es gigantesco y que la burocracia china, pues otra cosa no, pero se las tuvo que ingeniar para poder gestionar tanto territorio, ¿no? Y de allí que había tantos carros civiles, etc., es súper interesante la historia de China, como sabéis, y bueno, una rebelión aquí en este caso de Li Xincheng y de la dinastía Shun, bueno, nos da también un evento, ¿no?, de acabar con esos rebeldes, es que va a ser más complicado defender el mandato celestial en este caso, ¿no? Y obviamente, pues aquí nos explican un poco, hablando de la crisis de la dinastía de Ming, de que existen nuevos desastres, ¿no?, un poco para equilibrar la región, y en fin, pues cosas que, como digo, son bienvenidas, ¿no? Aquí nos pone un evento, dice que un tal Eishin Tai Chi consiguió ser asesinado en la batalla, ¿vale? Y su manto, su corona, fue tomada por un tal Koundelang Kyrgyi, que bueno, parece que es una invasión, pues, de alguna horda que acaba marchando hacia Pekín, así que eso que se llevan. Y bueno, pues decir que, como siempre, que todo esto, esta actualización, como he dicho, es del principio, va a ser gratuita. Por desgracia, no tenemos la fecha de lanzamiento, pero sí que nos han avisado, sí que nos han anunciado que los próximos diarios de desarrollo a lo largo de las siguientes semanas del EU4 se van a centrar ya en esta actualización gratuita. Como siempre deciros que hay alguno pendiente por ahí, de hecho, probablemente le podamos echar un vistazo. Relativo a la reforma del catolicismo, ¿vale? Que lo quiero traer, porque de los estados y de las compañías mercenarias ya hemos hablado en varios vídeos, no creo que sea muy interesante, pero bueno, este diario de desarrollo le echaremos un vistazo y mañana, en principio, ya vuelven los diarios fuertes del EU4 y empezaremos a tener alguna clase de teaser. De hecho, aquí tenemos el anuncio de Back from Summer del EU4. Y bueno, ya tendríamos por aquí un poco el adelanto de que empezarán a hablar de algo más serio, ¿no? En plan, a ver si por fin vamos a tener novedades de la próxima expansión, que todos tenemos un montonazo de ganas, sobre todo de esta gran expansión del EU4, porque en principio, además, debería ser este año, ¿no? Que no hemos tenido apenas nada. Así que nada, chicos, espero que os haya resultado de gran interés este vídeo. Probablemente hago un poquillo de directillo en Twitch esta tarde, jugando algo, pero quiero ponerlo en YouTube porque yo no sé, me diréis que no tiene mucho que ver con el canal y tenéis razón. Así que nada más, espero que os resulte de interés este anuncio de la actuación de King y todas las novedades al respecto, incluido, por supuesto, la fecha de lanzamiento y todo el contenido más concreto que lo iremos viendo poco a poco que vaya a traer, lo veremos en el futuro. Así que nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés, como digo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.